Antes de hablar de lo que tenemos pendiente, yo creo que hoy, que es 27 de septiembre, es un día de celebración porque hemos concluido una etapa muy importante, y es cerrar el texto, adoptar el texto y hoy la firma de 14 países ya en la apertura, en el día de la apertura, y eso es muy, muy, muy importante. Pero es una etapa, y se abre quizás la más importante que va a llevar procesos paralelos. Primero, la invitación a la firma de aquellos países que no lo han hecho. Segundo, el proceso de fortalecimiento de capacidades que se ha dado desde el inicio del proceso, ahora en los parlamentos o en los órganos legislativos para los países que requieran la ratificación, la divulgación amplia del proceso para que haya cada vez más empoderamiento por parte de la sociedad civil, de las organizaciones ambientalistas, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque este es un tratado, tal y como lo escuchamos en la tarde de hoy, para todos. Y en la medida en que la base social sea más amplia, vamos a tener un proceso más sólido y más exitoso que logre cumplir el objetivo del Acuerdo de Escazú. Gracias. 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 Gracias.